El proceso de digitalización del comercio asturiano, DICA, pretende lograr la total inmersión de los negocios de proximidad en el tejido de la compra online. En plena naturaleza, rodeados de verdes montes, custodiados por Peñasovia, está la Tebergana, una empresa que va haciendo paso en el mercado regional y nacional, luchando por dar a conocer el placer de los productos de calidad. Su propietaria, Teresa García, y su familia llevan muchos años endulzando a los curiosos que se asoman a este magnífico valle natural. Dispone de un blog corporativo que hace las veces de página web donde dan a conocer su confitería y su restaurante que combinan para ofrecer a sus clientes los mejores manjares de la zona. También disponen de una página profesional en Facebook con casi 800 seguidores donde comparten fotos, vídeos y noticias y una ficha de Google My Business actualizada que ayuda a la gente a llegar hasta el local y permite que las reseñas de sus clientes sean su mejor carta de presentación. Teresa, ¿por qué crees que es importante digitalizar el comercio asturiano? La importancia de digitalizarlo es para poder llegar a nuestros clientes, que como ya nos conocen cuando vienen por la zona, para poder llegar a su destino. ¿Y qué te animó a crear el blog, Teresa? Pues realmente ya veníamos haciendo algo parecido a través de las redes sociales y con la situación de la pandemia nos dio el empujón al ver que la gente desde lejos se ponía en contacto con nosotros para hacer llegar los productos. Y entonces fue lo que nos dio la base para seguir adelante. ¿Creasteis un blog antes que la página web? ¿Por qué? Pues para que sea más dinámico y poder ir subiendo contenidos y que fuera algo más cercano a la clientela, más que simplemente un servicio. ¿Qué crees que aportan las redes sociales a tu negocio, a la Tebergana? Pues las redes sociales realmente aportan mucho porque nos permite estar cerca de nuestros clientes, que son a nivel nacional, y así pueden ver todos los nuevos productos y los nuevos servicios y pueden hacer contacto con nosotros. ¿Y cómo ha sido ese paso hacia la digitalización de vuestro negocio? ¿Ha sido muy complicado? Muy complicado, ¿no? Porque como te digo, ya veníamos haciendo algo aunque no teníamos plataforma y aprovechando la oportunidad esta del proyecto, pues entonces nos resultó bastante fácil porque ya teníamos una base de digitalización. Entonces fue bastante fácil. Muchas gracias, Teresa García. Hemos conocido hoy la Tebergana en Teberga, un restaurante de confitería que ha entrado de lleno en el proceso de digitalización del comercio asturiano a través de Dica. Hemos conocido hoy la Tebergana en Teberga, un restaurante de confitería que ha entrado en Teberga.